Imaginaros que Wendy es la hija de un empresario de una oriolínea que se llama Nunca Jamás, este empresario se llama Peter. Imaginaros que Wendy tiene un hermano que se llama John y que deben cambiarse a otra ciudad por tema de trabajo de Peter. Imaginaros que en esa ciudad hay un hombre, un hombre que vive en los bajos fondos de esa ciudad, que está más allá de la ley sus negocios, que tiene bares, tiene algún prostíbulo, y comercia con droga, droga que llama polvo de hadas. Este y esta persona lo llaman Garfield. Esto es por así decirlo, un poco la presentación de los personajes de esta novela de Huket. Y es la novela que os quiero presentar hoy. Es una novela que denomina Dark Romance, un romance oscuro contemporáneo, no es un romance al uso, no es una historia bonita, lo que se entiende por novela romántica así más bonita, no es una historia tranquila. Pero a mí me ha gustado mucho y yo creo que a muchos de vosotros os puede gustar. ¿La historia de qué va? Os cuento un poco sin haceros spoilers. La historia va que Wendy y su hermano se tienen que cambiar de ciudad porque su padre, Peter, tiene temas de trabajos, temas de negocios y se mudan a una ciudad donde está Garfio. Garfio lleva años pensando en vengarse de Peter porque sus padres fallecieron y él cree o está convencido que la culpa de la muerte de sus padres es de Peter. Entonces para Garfio es una oportunidad en el momento que aparece Wendy porque él se ha dedicado a investigar a Peter y toda su vida. Wendy aparece en uno de sus bares. Entonces en ese momento él trama un plan para enamorar a Wendy, atraerla y así poder vengarse de su padre, dañándola a ella y dañándola a él. Este es un poco el inicio de la historia. No, como os digo, no es una historia, a lo mejor no es una historia para todos públicos y es una historia donde el protagonista es el villano, que es Garfio. Particularmente me ha gustado mucho. A mí estas nuevas historias que están apareciendo donde los villanos son los protagonistas es una manera de... no es una redención porque aquí, ya quien lo lea lo verá, no se trata de redención del villano, no se trata que haya solo un villano. Pueden haber muchos más villanos, pero es una historia que es muy interesante cómo va evolucionando. En la misma novela, a mí me llamó la atención también la novela lo que pone detrás. Él desea venganza, pero a ella la desea todavía más. Poco a poco, a medida que va conociendo Garfio a Wendy, se va sintiendo atraído por ella y eso va haciendo que cambien ciertas cosas, pero en otras no. Y sobre todo, se irá descubriendo también cuáles son los negocios que hace Peter y qué ha ocurrido tanto con los padres de Garfio como con la madre de Wendy. Porque Wendy y John en estos momentos son huérfanos de madre y solo están con el padre, que nunca está en casa. Siempre está con sus negocios. Y os quiero leer un pequeño texto que pone a modo de aviso la autora antes de empezar la novela. Fouquet es una novela romántica oscura contemporánea, un cuento de hadas retorcido para adultos. No es ni fantasía ni un retelling. Tenerlo en cuenta, no se trata de otra versión de Peter Pan. Toma los nombres de los personajes de Peter Pan, pero es otra historia totalmente diferente. El personaje principal es un villano. Si buscas una lectura tranquila con redención y un malo que se convierte en héroe, no lo encontrarás en estas páginas. Fouquet contiene escenas explícitas y contenido para adultos no adecuado para todos los públicos. El lector queda advertido. Y esto es un poco la advertencia que yo, después de leerse también, también tenía más ganas de leerla. A mí este tipo de novelas oscuras, de romance oscuro, me gusta. Me llama la atención y es un poco diferente a las novelas que suelo leer. Espero que os llame la atención en la reseña y os apetezca conocer esta historia. Yo, después de leer este libro, quiero leerme más de la autora porque me ha gustado mucho. Muchas gracias por ver mi vídeo.